Algunos atemorizados vecinos aseguran haber escuchado disparos durante los disturbios que dejaban varias viviendas afectadas. Los cruces de la calle San Isidro y Transversal Amazonas en el distrito de Bellavista, Suyana, en Piura, se convirtió en el campo de batalla. Aquí los barristas que habían llegado desde Lima hacían respetar el barrio al que representaban y sin respeto por la vida humana atacaban a los hinchas contrarios. Las imágenes fueron registradas por un vecino que pese a que llamaba insistentemente a la policía, tuvo que resguardar su vida y las de sus vecinos escondiéndose hasta debajo de sus camas. ¡Vamos! ¡Vamos! Los supuestos hinchas que no sobrepasaban los 20 años no quedaron satisfechos. Que los grones ganaran por la mínima diferencia de 1 a 0, desatando su ira con los seguidores del equipo local. ¡Vamos!